Yo lo que de alguna manera heredo es ese legado que está hecho después de decisiones que han tomado distintos gobiernos democráticos y sobre todo el impulso de una ciudad y de un colectivo importante como son los cordobeses y las cordobesas. Y a lo largo de este año, pues sabiendo de dónde partimos, tener muy claro también hacia dónde nos queremos dirigir. En primer lugar, estamos hablando de una etapa en democracia en la que hay una pluralidad importante y esa pluralidad tiene que servir también para tener oportunidades en esta ciudad. Creemos que la situación por la que pasan fundamentalmente las personas que están atravesando la situación de crisis y que más necesitan de la prestación de servicios desde lo público, tiene que ser nuestro primer objetivo. En segundo lugar, abrir un escenario de oportunidades. En materia de desarrollo económico, de generación de empleo y de generación de riqueza, esta ciudad tiene aún una asignatura pendiente y esa no se conforma en solitario con la voluntad de un ayuntamiento. Esa se conforma con una capacidad para participar y de alguna manera corresponsabilizar a agentes económicos y sociales de esta ciudad. Y en tercer lugar, pues durante estos casi 11 meses, el elemento fundamental ha sido también establecer un modelo de ciudad. Un modelo de ciudad donde los servicios desde lo público tienen un papel importante y donde hay una manera de trabajar apostando por el diálogo y la participación. Si tengo que resumir de alguna manera este primer año, estamos hablando de un año donde las personas han tenido un lugar importante, especialmente los cordobeses y las cordobesas que peor lo están pasando. Una apuesta importante por un modelo de desarrollo económico que se quede en esta ciudad y que nos permita generar empleo y generar riqueza. Y sobre todo, establecer los ejes de ese modelo de ciudad en el que todos y cada uno de los cordobeses puedan sentirse cómodos. Esta capacidad para hacer ese foco de atracción, de debate, de diálogo, de mirada retrospectiva, pero también esa mirada hacia adelante que cumple el círculo de la amistad, creo que es fundamental. Nace con esa vocación de entendimiento y de diálogo y nace también con la vocación de aportar su granito de arena a establecer debates de actualidad, pero sobre todo a que las conclusiones nos sirvan para mejorar el presente y mirar con mucho más optimismo el futuro. Gracias.